Así que todos los quieran a ver, bolitos Oguézanos, a ver si estamos vivos El avito dice así Me parece que no es aquí un avión Toma fuerza 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 No autograficas. ¿Puedes sign my chest? ¿Puedes sign my chest? ¡Echa la guita! ¡Gracias a todos! ¡Live! ¡Live en Ravide Sax! C's a 40 lucas que empezaste aしました! Someo of them have curly hair. ¡Justo de que ltó! ¡It's your life bro! ¡En serio es lo que mismo chicos! ¡Viñe camuflas! ¿Te quedamos muchachos? ¡Bek!